Y a propósito de estas expresiones que veíamos y escuchábamos, el diputado del Frente Amplio, ex ministro de la Defensa Nacional, José Bayardi, consideró que la Comisión para la Paz fue objeto de una operación de contrainteligencia y que se le dio información falsa. Por su parte, el senador Agassi se mostró impactado por la identificación de los restos de Castro. El hecho de encontrarlo y que sea él, nos golpeó a todos. En varios sentidos, uno es el emotivo, digamos, bueno, se constata esto. Después que fue asesinado, porque tenía un balazo en la cabeza, fue ajusticiado, sin juicio. Y el tercero quizá, que nos mintieron a todos. Oficialmente se había dicho que se había ido en un avión a Buenos Aires y ahora se demuestra que quienes cometen la barbaridad de adueñarse del país son capaces de cualquier barbaridad. La Comisión para la Paz en su momento lo que hizo fue recoger información y tratar de aproximarlo, en fin, a grados que pudieran condecirse con lo que se tenía de información desde el momento en que se había detenido la persona o que había desaparecido hasta que se obtenía ese nivel de información. Yo nunca he dudado de que hubo quienes trataron de operar en lo que se llama la contrainteligencia, o sea, el de cambiar el escenario de la realidad para generar confusión y para evitar que se avance en el esclarecimiento, o que se avanzara en el esclarecimiento de las situaciones. Esto pudo haber estado planteado. Para el Ministro de Defensa, el hallazgo de los restos de Julio Castro confirma los datos entregados por el excomandante Bertolotti al doctor Tabaré Vázquez. Huidobro dice que hay pocos militares que saben la verdad, pero que se niegan a proporcionarla. En el aeropuerto de la ciudad de Rivera, el Ministro de Defensa habló con Telemundo sobre la aparición de los restos de Julio Castro. La hija de Julio Castro ayer reclamó saber quién era el comandante del batallón 14 cuando su padre fue torturado y asesinado. Basta entrar en internet, en la página del ejército, y ahí están los nombres de todos los comandantes, todos los años. Hace tiempo que está publicado eso, ¿no? ¿Era burgueño, Ministro? Sí, señor. ¿Cómo se puede hacer, Ministro, para llegar a la verdad? Bueno, la gente que sabe que cada vez es una minoría más grande porque se van muriendo algunos y tendría que decirlo, ¿verdad? Hay mucha gente, esa gente que tiene casi toda la información y, bueno, obviamente se niega a darla, ¿no? Fernández Huidobro no considera que la información que el general Bertolotti proporcionó al expresidente Vázquez haya sido tan equivocada. El hallazgo de Julio Castro confirma que la información que se brindó era muy correcta porque en aquella oportunidad cuando Bertolotti y el doctor Gonzalo Fernández fueron allí, tal vez cometieron el error de apresurarse en cuanto al lugar concretísimo. Pero el dato que tenía estaba a pocos metros de donde apareció este señor. El error que se cometió fue, involuntariamente, escarbar de este lado de la cañadita.